Música Hola que tal chicos y chicas Aquí estamos otra vez en DiginLight Claro que si como no Una partida mas, un capitulo mas En nuestro DiginLight Con Crane En Harran, nuestra ciudad Harran Y bueno vamos a ver Como nos va la siguiente Partida porque nos habíamos Escapado del 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 hoyo Del hoyo, que era la de las peleas Aquellos psicópatas A unos tipos llamados los salvadores Que por lo visto pueden transportar Gente hasta el sector cero Debo encontrarlos Y preguntar por su contacto Un hombre llamado Zenk Vale Ya sabéis, cortaré la ultima parte Un poco porque Me había caído Y era una perdida de tiempo En esa parte A ver si carga Siempre las primeras cargas Fatal Vamos 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 Lukal Vamos ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Joder Una hora O sea, una hora para que oscurezca A ver, que en el juego será 10 minutos A ver, bueno, me queda de paso esta zona segura Esta zona segura me queda de paso ¡Vamos, vamos! Bueno, creo que voy a dormir ya Porque si no... Me parece el talle del hombre Joder, ¿otra vez tú? Es decir, ¿qué rayos haces aquí? Cálmate Ya no estoy con Rice De hecho, solo le hice un trabajillo Por la seguridad de la torre Y... te pido perdón por aquello En serio ¿En serio? En serio De vez en cuando hacía algún trabajito para Brecken Si no me crees, puedes preguntar en la torre Bueno, ¿qué pasa, Jafar? Hemos interceptado algunas transmisiones de Rice Una de sus cuadrillas ha encontrado... No dijeron de qué se trata Alguien tiene que... Yo soy alguien Enhorabuena El trabajo es tuyo Estamos en contacto Que no soy yo, coño Que no soy yo Que no quiero misiones secundarias Quiero dormir, quiero dormir No puedo dormir aquí, tío Se agasaba seguro, pero no puedo dormir, ¿o qué? No puedo dormir, me tiro, tío Si, este es lo que le hice yo a lo de la película Porque si no puedo dormir, me tiro de aquí Ah, vale, sí, espero que exista Por aquí No hay Vale, vamos a ver Qué tal Vale, de noche, de noche, de noche Así que Ya nosotras sobadas Vale, nos vamos Y la mamás aquí No, aquí Vale Vale No, aquí No voy a seguir asándola Wow. Voy a reventar Se lo van aquí, se me va a reventar ¿Dónde vas? De aquí ¡Wow! Vale, a ver... Vale, si, esto lo puedo coger con la punta ¡Boom! ¡Boom! Cierra esta puerta Y hay otra cosa por aquí que tengo que hacer Aquí Vale, ponlos Vamos a la segura, va Tengo que ir para allá Tengo que ir para allá ahí hay en serio podrían cruzar ya hasta aquí vale pues si puedo cruzar putos zombies de la polla mira que para que se pieza ya wow espero que no me vean wow 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 opa opale vale si había tocado esta casa tío pero había abierto aquí había había un loco había un loco aquí que tenía que darle no sé qué cosas vale y si me tengo que subir y arriba a ver a ver a ver por donde coño subo yo por ahí creo que se podía tío pero puede ser que me deje por ahí me va a llevar un rato me quedé crítico eh me va a llevar un ratito pero mira puedo abrirla ole ole no ni un pel me van a ver si ni un pel ¡Suscríbete! 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 ¡Ganzube! ¡Y caca para la vaca! ¡Vale, a ver! Sé que subí por aquí Y me maté Así que pienso cortar el trozo ese Coño Vale Ahora Vamos, trepa por ahí para allá Trepa, trepa Así trepando o qué No trepas más Vale Uy, que me caigo Vale Y por aquí acabo de ver yo una puta tubería O son cosas A ver A ver A ver Tubería está por allá O sea, y cómo llego yo de aquí a allá Porque es que el último que salteé Y me metí una gamba Metí una gamba, gamba En unas tuberías Mírala aquí Mírala aquí Mírala aquí Vale 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 Y ahora De ahí para allá Supongo Supongo Vale Y ahora aquí Vale Aquí no se sostiene Crampa romírica Yo aquí quiero saber si no me voy a matar de ahí Porque creo que tengo que subir por ahí O por ahí O por ahí Vale Lo que quiero hacer si no me mato Mira por aquí Lo que quiero hacer por aquí Así Vale, pues no me mato Sube, sube, sube Eso es Eso es A ver A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver ¡Muy de cabrón! ¡Muy de cabrón! ¡Muy de cabrón! ¡Muy de cabrón! Quítalo, quítalo, quítalo Se queda en el piso Joder, tío No me jodas, loco Quema Wow Quema, jodido Oh, quema Se estamos quemando con esto Mira, otro aquí Hay que aprovecharlo Hay que aprovechar todo esto Madre la poli ahora Uy Coño Ahí Esto Eso quita Eso me gusta Tengo uno de esos Pero Pero creo que voy a hacer otro Otro Vamos a ver La I Vamos a diseño Botiquín Vale Trabajan aquí Potencia de resistencia Monotox Primero Por favor Monotox Resolve mucho Y Vale Y ahora vamos a hacer Inventario Vamos a cambiar El martillo Este Por Martillo Por Los Vamos a ir Adelante Pero a ver Si aquí hay algo Me ha llegado Me reuní con Zenk Al principio Se negaba Conmigo Pero cuando Mencione Lo que le hice A Raiz Los salvadores Decidieron echarme Una mano Me ayudarán Alcanzar El sector 0 Mira que jodiendas El sector 0 Wow Wow No me mola Un pelo Tío Nada Pero ni un puto pelo Tío A ver Esto de las alcantarillas El mismo Me alegro Me alegro de conocerte Soy Hassan Yo te ayudaré A cambiar de ambiente ¿También pasaste a Jave? ¿Quién? Es de por aquí Pelo oscuro Guapa Dura de pelar Quizá No lo sé No siempre preguntamos Los nombres Buah Vale No me alegro de El K ¿Se acercó a Jave? Tiene ¿Va Bastar ¿Tien ¿Tien ¿A Esperar ¿Tien ¿Tien ¿O ¿Tien 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 Bueno, hay gente aquí va, o sea que tiene ese seguro hasta aquí Bien, de ahora en adelante te quedas solo La ruta está marcada Estaré en contacto por radio Ha sido un placer, amigo Vale, vale Pero podéis pasar de uno en uno Y este hombre va primero Pero acaba de llegar, nosotros llevamos aquí horas Yo no dicto las normas, esperad aquí No, vale Pues vamos a hacerla para acá ¡Suscríbete al canal! Disculpe en un momento... ¿Qué? ¡Bueno! ¡Está cuidadito! Vale... ¡No! 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 ¡Hostia! ¡No! ¿Qué va a hacer por ahí? ¡No! 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 Sí, por ahí puedes subir, pero... ¡No! 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 ¡Olé! Por ahí... Por ahí... Intentamos mantener el camino despejado, pero podría haber algún infectado que otro. No creo que eso te suponga ningún problema. ¡No! Ya decía ya que es muy fácil... Hostia joder Hay mas de uno Más cometa La quiero, la quiero, la quiero, la quiero La quiero A ver ¿Qué puedo quitar de aquí? Este está roto Tierra esta escopeta De ver aquí ya no creo que llegue Ahí ¿Qué es eso? Si ya no vuelve, va salta y así intenta pasar a la gente coño joder no será por ahí, ¿verdad? hay una hay una bárbula por ahí, pero a ver vamos, pa' ti pa' ti y 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